Bueno, ya tenemos los resultados. El ejemplar de brete número 370 pertenece a la Ocesión Alpasuri de la Comunidad de Yumiri. Como segundo lugar tenemos el ejemplar de brete número 128 de la Comunidad Kilcata. Ahí están también los hermanos de la Comunidad Kilcata. Un tercer lugar el ejemplar de brete número 322 de la Comunidad Jascaña. Ahí está también menciones honrosas. Tenemos dos ejemplares. El ejemplar de brete número 386 de la Comunidad Jascaña. Y el animal de brete número 165 de la Ocesión Alpasuri de la Comunidad Kilcata. Muchísimas gracias hermanos. Gracias profesora. Bueno, a ver, inmediatamente tiene que estar presente en la oficina de juzgamiento lo que es la categoría de raza o acá de color hembras. Gracias. 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 Gracias.